Si aguantes la respiración ¡Ahora! ¿Listos? ¡Ya! ¿Listos? Tenemos un 328 unidades de búsqueda y rastreo para el área Es un código amarillo Fue en la situación estresante Entendido, cambio Si lo logramos No quiero a mis muchachos de vuelta Bien hecho, los oficiales de las unidades de apoyo se encuentran en revisión del perímetro Cubriendo un kilómetro por fuera del área No quiero a mi ¿Eres tú? Sí He vuelto, Kelly ¿Qué pretendes que diga? ¿Lo siento? No, tú no me hiciste nada Y lo que hizo tu padre Lo hizo porque te amaba Kelly, Kelly Contesta En unos años Cuando salgas No me guardes rencor Es todo Sí Es todo Terminé Es todo Es todo Yo yo No me guardes rencor No me guardes rencor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!